Estamos preparándonos para iniciar el evento. Vamos a dar unos dos minutos más para las personas que estén entrando. Ahí está Rocío. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Hola Ro, ¿cómo estás? Me gusta verla. Gracias. Sí, mira, qué linda. Hace falta el cabecito. Hace falta el cabecito, lo extraño mucho. Me gusta verte. Gracias, igual. Hace falta el cabecito. Hola, Anne. Hola, Jessica, Eric. Qué lindo ver a las personas reunirse de diferentes lados, ¿verdad? Y estar juntas y juntos en esta noche tan especial. Este, ha habido muchos eventos alrededor del mundo en este día tan importante, pero pocos eventos aquí en Centroamérica. Entonces, gracias por unirse a este esfuerzo. Esperamos que este sea una noche bonita de compartir y de también empezar a forjar lazos que nos va a ayudar a unir esfuerzos en defensa de la creación. A Josan. Josan, bienvenido. Hola, Josan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo me va, Josan? Muy bien. Gracias a Dios. Hola, Josan. Qué gusto verte. Me alegro mucho verles. Igual. David Rofe, Juan Carlos, también por ahí. Qué bien. Todos están bien. Por ahí están bien. Eric, Marín. Ahí está Eric. Qué bien. No sé si está desde El Salvador, me parece, o estará en Costa Rica. En El Salvador. Buenas noches. Buenas noches. Qué bien. Qué bueno. Que nos enseñe una pupusa, por lo menos. Bueno, cuente cuándo somos. Pero no quiero antojar. Yo quiero saludar también a Jessica, una de mis estudiantes que está acompañándonos. Me alegro mucho de que estén uniendo al grupo. Gracias, Robita. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenida a Steve y Rita y Josan. Son de nuestros estudiantes. Karen, creo que ya podemos iniciar. La gente va a seguir entrando, pero vamos a honrar el tiempo de las personas que ya se han presentado. Muy bien. Comenzamos. Bueno, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este primer encuentro de Voces de Fe por la Creación. Hoy es una gran noche, es una noche histórica y esperamos que sea realmente placentera para todos y cada uno de ustedes. En esta primera experiencia esperamos hacer de ella una tradición en pro de la justicia climática y del bienestar común. Ahora les dejo con el doctor y profesor Juan Carlos Belverde, que nos va a dar unas palabras también de bienvenida. Y muchas gracias, Mía. De parte de la Escuela Ecuménica, la Universidad Bíblica Latinoamericana, el Grupo Festival Interreligioso Ecuménico, por la naturaleza, por la creación. Nos sentimos muy complacidos de compartir con ustedes este grato momento y les agradecemos que hayan sacado un ratito para acompañarnos. Nos estamos uniendo a la iniciativa mundial, internacional de Green Faith por la justicia climática. Es cierto que por momentos se nos presenta un escenario catastrófico. Algunos científicos hablan ya de una sexta extinción masiva en donde cientos de miles de especies están desapareciendo y probablemente muchas otras más también van a desaparecer. Y por supuesto todo esto causa una gran tristeza y un profundo pesimismo. Tenemos tendencia, incluso quienes trabajamos y nos dedicamos a la cuestión ecológica, a caer en el pesimismo. Porque por momentos vemos muy pocas, a veces ninguna señal de cambio, sobre todo a nivel político y mundial, que es desde donde uno quisiera que se den transformaciones más profundas. Y sobre todo vemos cómo, tristemente, el neoliberalismo gana terreno, un neoliberalismo que destruye y que parece por momentos que se quiere imponer. Sin embargo, iniciativas como esta muestran señales de cambio. Acciones como esta nos devuelven la esperanza. Debemos seguir trabajando desde nuestras posibilidades para devolverle al ser humano su puesto en el cosmos. Nos encontramos en esta situación porque nos hemos creído superiores y exteriores a la naturaleza. Cuando somos miembros, cuando somos uno más de la naturaleza, formamos parte de ella, no estamos fuera de ella. La realidad está compuesta de relaciones. Y esas relaciones tenemos que recuperarlas porque el neoliberalismo ha sembrado egoísmo e individualismo. Un escritor, David Corten, dice Las sociedades sanas dependen de comunidades locales sanas y empoderadas que construyen relaciones de cuidado entre su gente y nos ayudan a conectarnos a un pedazo específico de la tierra viviente con la cual nuestras vidas están entrelazadas. Necesitamos recuperar la salud, estamos enfermos, nuestra sociedad está enferma, el planeta está enfermo. Pero nosotros, desde la fe, queremos gritarle al mundo, gritarle a la sociedad, gritarle a nuestra Costa Rica y más allá de nuestras fronteras, que creemos en el cambio, que creemos que desde estas pequeñas iniciativas, desde estas pequeñas acciones, vamos a transformar la realidad. La crisis ecológica hunde sus raíces en una cosmovisión que olvida la reciprocidad, las interacciones. Tenemos que reaprender a abrazarnos, abrazarnos más, abrazar los árboles, abrazarnos entre nosotros, abrazar nuestros vecinos, abrazarnos. Que esa sea la invitación para que marque el inicio de esta linda iniciativa a la cual nos unimos. Y no puedo dejar de dar un agradecimiento enorme a algunas personas que han estado detrás de esto, Karin, Mía, Carla, el equipo en general de la VL. Y por supuesto a todos y todas las personas que van a intervenir en este momentito de reflexión y de meditación. Muchísimas gracias y sean todos y todas bienvenidos. Muchas gracias, Juan Carlos, por esas palabras que de verdad nos hacen reflexionar. Y rescato dos palabras que dijiste de esperanza y trabajo. Son dos cosas que no debemos de dejar de lado y la una tiene que ir con la otra para tener un cambio. Ahora, seguidamente, se me olvidaba mencionarles que vamos a estar leyendo 10 demandas en favor del planeta. Una campaña que hay, entonces, desde el pueblo sagrado. Y vamos a estar leyendo a partir de ahora, después de cada intervención, una demanda. La primera demanda que vamos a ver es, dice, la energía 100% limpia para todas las personas. Esto es energía sostenible y asequible para todas las personas, especialmente para los 800 millones de personas sin acceso a la electricidad. Ahora, vamos a tener un momento sumamente especial que nos va a gustar muchísimo y yo sé que ustedes lo van a disfrutar. Vamos a escuchar una hermosa canción que se llama Obra Buena, que es de autoría en letra y música del reverendo y pastor Roy Palagasini. Escuchemos, sé que lo van a disfrutar mucho. Un momentito, pequeñas cositas que salen de camino, ya casi. Solo hay que dejarla correr. Eso. Un momentito, pequeñas cositas que salen de camino, ya casi. Dios creó. Dios creó los cielos y la tierra. En siete días, Él creó todo cuanto existe. al fin, si Dios creó. Al fin, me mostraba lasyas mías. Pier gigante. No, 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 no. Él trazazó su hora, dejándola buena y perfecta. Así construía su labor, el sexto día de la semana, el sexto día creó, era del hombre y la mujer, creados a su imagen en la infancia. Como artícipes con él sería, administrando todos sus pies. Y fue así que un peor dio su creación, su creación. Entonces el observó la corona de su obra, que el hombre y la mujer fueron creados, a su imagen semejanza, si eres Dios. Hora buena, hora perfecta, así que el Señor nos declaró, no es hora buena, hora perfecta. Así, Señor, más mejor, eres obra perfecta. Tú, 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 eres obra perfecta. O la perfecta, así que el Señor nos creó, eres con la buena cruz, eres con la perfecta cruz, eres con la buena cruz, eres con la buena cruz, eres con la buena cruz. Tú eres de mi libertad, Cristo, el Señor, no dudes creerlo, acéntalo, acéntalo. Tú es obra buena, obra perfecta, así que el Señor nos creó, eres con la buena cruz, eres con la buena cruz, eres con la buena cruz, eres con la buena cruz. ¡Gracias! Estamos llamados, justamente por eso estamos hoy acá, colaborando con este granito de arena para conservar esta obra perfecta. Y muchas gracias a Roy por esta hermosa canción. Demanda número dos, finanzas globales alienadas con valores compasivos. Mayor inversión en la recuperación mundial al COVID, además de financiamiento a energías renovables y sistemas alimentarios sostenibles. Seguidamente vamos a tener un espacio a cargo de Casa Adobe, un grupo comunitario, y en los videos ellos nos van a explicar cuál es su labor y su obra que hacen para el mejoramiento de este nuestro planeta. Veamos y escuchemos. A partir del último trimestre de 2018, como Casa Adobe empezamos una iniciativa de ir y visitar el río Viría. Surgió a partir de las conversaciones que teníamos con los vecinos y que nos hablaban de lo importante que había sido el río para ellos en su niñez y su adolescencia, y cómo tenían recuerdos muy gratos de lo que habían vivido en este río. Pero a partir de los procesos de urbanización, el río ha quedado oculto completamente para la comunidad, por lo cual las nuevas generaciones tienen muy poco conocimiento de lo que es el río, no lo conocen. Entonces decidimos empezar a reconectar a la comunidad con el río. La primera fase de este proyecto es precisamente eso, lograr que la comunidad vuelva a tener una relación con el río Viría. De todo lo que hemos observado en el río, han sido cosas buenas y malas. Hemos observado mucha belleza, por ejemplo. Hemos observado cómo la naturaleza se resiste a ser aplastada por la urbanización. Hay plantas, hay árboles, incluso algunos animales en el área. Pero también es muy triste ver el grado de contaminación que tiene el río. Esto debido principalmente a la basura y, sobre todo, a las aguas residuales que van a caer al río. Lo cual es muy triste ver que, en medio de un paisaje que podría ser muy hermoso, los seres humanos estamos causando mucho daño, mucho estrago a través de lo que es la basura y a través de la contaminación con las aguas residuales. Hay varias cosas que quisiéramos lograr con estas visitas al río. Que Santa Rosa reconozca que el río Viría es parte de su comunidad. Que todas las comunidades que se encuentran a lo largo del río pudieran también entender la importancia de que ellos y ellas también participen en la recuperación de este río. Y, por supuesto, quisiéramos lograr la intervención de los gobiernos locales para crear sistemas alternativos para el tratamiento de aguas en lugar que las aguas residuales vayan al río. Tenemos el sueño de que por lo menos en el sector de Santa Rosa pudiéramos crear un parque recreacional donde las nuevas generaciones puedan crear también recuerdos, puedan crear memorias de lo que es estar en contacto con el río Viría. Que ellos también puedan cuidar el río desde las personas más pequeñas hasta los adultos sean parte de esta iniciativa. Muy bien, tendremos un segundo video breve. Aquí nos van a exponer sobre la guía comunitaria que ellos presentan, sobre los derechos humanos que están íntimamente ligados al ambiente para gozar y para gozar de estos primeros. O sea, los derechos humanos es necesario que se asegure un ecosistema libre de toda contaminación. Veamos. El cambio climático que se reproduce de manera acelerada debido a las acciones del ser humano. Está causando daños ambientales muy graves que nos afectan directamente. El detrimento que trae consigo el cambio climático es un claro atentado contra los derechos humanos pues estos están interrelacionados con el entorno en que vivimos. Los daños ambientales interfieren en el disfrute de los derechos humanos y el ejercicio de estos derechos contribuye a proteger el medio ambiente. Cada vez más comunidades urbanas han ido entrando en la conciencia de cómo su entorno está siendo contaminado por las acciones humanas, las cuales son promovidas sobre todo por quienes ejercen el poder económico. Estas intervenciones humanas han causado mucho daño a los ríos urbanos, los cuales en un pasado no muy lejano constituían un elemento importante para la recreación de las mismas comunidades, así como para construir relaciones entre quienes habitan cerca de los ríos. Lo cual ayuda a establecer un sentido de pertenencia a la colectividad. En esta breve guía se pretende presentar los puntos principales de intervención comunitaria para la defensa de los derechos ambientales relacionado con la apropiación y transformación de los ríos urbanos. Todo esto es basado en la experiencia particular de la comunidad de Santa Rosa de Santo Domingo de Derecho. ¿Qué pasos podemos tomar como comunidad? Los ríos urbanos por lo general han sido invisibilizados, puestos debajo de puentes, detrás de construcciones de concreto, usados como basureros y sin acceso para llegar hasta ellos, la comunidad suele olvidar que están ahí. En ese sentido, reconectar a la comunidad con el río es un paso importante a seguir. ¿Cómo la comunidad puede lograr esto? Los grupos organizados que decidan intervenir en la recuperación de un río urbano pueden seguir los siguientes pasos. Busquen a las personas que tengan más tiempo viviendo en la comunidad y que puedan relatar sus historias en los ríos. Recoger sus historias y vivencias puede servir a la comunidad para visualizar la importancia que los ríos tuvieron en el pasado, lo que a su vez es una contribución para contextualizar su valor el día de hoy. Reconstruyan la memoria histórica de su río. Para eso no es necesario buscar documentos académicos o libros, sino que se puede hacer uso de la historia oral, lo cual servirá para atraer y validar las experiencias, valores, significados e incluso elementos culturales de la comunidad en relación con el río. Recupere el espacio público de su río con su comunidad. Organicen caminatas al río y aprópiense del espacio. Hagan mejoras en los senderos que llevan al río. Organicen jornadas de limpieza y siembra de árboles. Esto ayudará no solamente a embellecer el espacio, sino también a crear un sentido de compromiso y pertenencia de las personas que participan tanto con el río como con la comunidad misma. Recuerde que el río comienza en los hogares. En este sentido, la educación ambiental aplicada en las casas es un elemento muy importante. Para esto se pueden organizar charlas y talleres sobre temas como el cambio climático, el cuidado de las fuentes de agua, reciclaje, manejo de desechos sólidos, formas de disminuir el consumo de plástico de un solo uso, compostaje, etc. Establezca alianzas con actores importantes de su comunidad. Los centros educativos, por ejemplo, son clave para lograr que las personas más jóvenes aprendan sobre el cuidado del medio ambiente y los ríos. También pueden ser participantes activos en actividades de reforestación y limpieza. Otra alianza importante es con su gobierno local. Invítenlos a sus actividades y busquen su apoyo para organizar intervenciones en el río. También es de mucha utilidad establecer lazos de cooperación con las universidades o instituciones que trabajen en pro del medio ambiente, pues muchas veces tienen programas de investigación o de formación académica que pueden traer beneficio para ambas partes. Disfruten del proceso de recuperación y protección de su río comunitario. Muchas veces los resultados no se verán al corto plazo, pero mientras trabajan, fortalecerán los lazos de amistad y compromiso entre quienes habitan cerca del río y cambiarán mentes que valoren la importancia de defender nuestros derechos ambientales. Bueno, muchísimas gracias a Casa Adobe por estos hermosos y ilustrativos videos que realmente nos ponen a reflexionar y hasta quizás hacer un poco de memoria de cuando éramos chiquitillos, ¿verdad? De cuando éramos niños y que íbamos a los ríos y íbamos a todos esos lugares que podíamos disfrutar, que hoy lamentablemente por la contaminación no es posible y además por la extinción urbana. Llamo la atención antes de leer la próxima demanda sobre la frase que dijo la muchacha ahí, que el río comienza en nuestros hogares. Eso es una frase para reflexionar realmente. Entonces, muchas gracias a Casa Adobe por este aporte. Vamos a leer la próxima demanda que planteamos como compromiso, ¿verdad? Empleos y atención médica para todas las personas. Esto es una transición justa para personas trabajadoras, migrantes y para las comunidades afectadas por el cambio climático. Además de una transición energética a través de la atención médica, la capacitación y generación de empleos y cualquier otro tipo de apoyo solidario. Muy bien, ahora, como esto es un festival, tenemos de todo. Tenemos sorpresas y entre esas sorpresas tenemos el aporte del taller literario Te doy mi palabra, con unas hermosas intervenciones de poemas y cuentos que poco a poco iremos viendo. Así que disfrutemos de esta otra parte de nuestro festival. Predicción El poeta es el prodigio, el mundo es la promesa de un papel sacramentado. Espera, vamos a ver, vamos a ver. En el momento en que Dios descansa, el atardecer se desmaya. De inmediato el cosmos traza una vertical para recostarlo. Entre tanto impaciente espero. Viene la noche. Tiñe sus manos en odio atraída por la inmensidad del lienzo. Dios, aunque no tiene pinceles, utiliza dedos para no perder la ebullición del sueño. Envuelta en la borrachera en un cielo recién hecho, se topa con la tarde. En ese encuentro Dios les pide intercambiar el asombro y pintar el celaje azul naranja. Mientras las criaturas se hacen vespertinas, Dios también se desmaya. Ellas conocen la estrategia, por eso en complicidad terminan con él la siguiente tarde. Tengo prisa por estrenarla. Sin embargo, el encaje del silencio me avisa abrir el oficio divino, rezar de rodillas las vísperas. Vale la pena el retraso, cuando desde la eternidad una nueva tarde nos llega. La palabra nació en el corazón de Dios y se hizo carne. De ella brotó la tierra, era pura como boca de niño extendida en sus ojos. De ella nacieron los animales, las montañas, los ríos y los dientes de comer. El hombre con su ambición ha destruido el sistema. Los mares no son los mismos. Los cerros se derrumban por la deforestación. El planeta está devastado. Observemos las señales. La tierra está anonizando. ¿Quién escuchará su pena si no tenemos justicia? No olvidemos su principio, que Dios aquí nos mandó a ser guardián de la tierra. Mi corazón golpea mi pecho. Vuelta. Se derrama el bálsamo de mis cuencas para empezar la lluvia ácida. Manda al cielo subir la sable hasta los troncos. Nuestra madre se debilita. No le demos punta pies. No le bordamos la mano. No dejemos que el bocado agite su desesperación. Bueno, sin duda. Bueno, muchas gracias también al taller literario. Sin duda, uno de los grandes valores que tenemos en todo el mundo dentro de las artes es la poesía. Y más cuando es utilizada y ampliada y manifestada de esta forma tan hermosa que nos sigue llamando a la reflexión, a la apreciación y al cuidado de esta hermosa madre tierra en la que vivimos. ¿Verdad? Así que, bueno, es maravillosa. Me encanta la poesía y de esta forma expresada realmente nos alegra a todos. ¿Verdad? Bueno, seguimos con las demandas. Estas demandas, recordemos que son en defensa de nuestro medio ambiente. Demanda. Protección a los derechos indígenas. Una sólida defensa de los derechos legales de las comunidades indígenas y de las personas que protegen los territorios y el ambiente. Esta demanda es para todos. Ahora. Dejémoslo. Tenemos un micrófono por ahí abierto. Ahora vamos a tener la participación de unos integrantes del foro interreligioso. y primeramente vamos a oír a Jorma, Jorma Albornoz de la comunidad hinduista. Te escuchamos. Te escuchamos. Bédica. Y precisamente toda nuestra tradición religiosa se vuelca siempre en sus prácticas, ya sea prácticas comunitarias o prácticas individuales en la protección del medio ambiente, de los animales, de la naturaleza. Por eso es una de las razones también que somos vegetarianos, porque también protegemos a los animales que son entidades espirituales. Entonces, para compartirles en esta noche, en relación a este tema, les voy a leer un verso. De precisamente del Bhagavad Gita es el texto 39 del capítulo 10, texto 39 y dice así. Además. O Arjuna, yo soy la semilla generadora de todas las existencias. No hay ningún ser móvil o inmóvil que puede existirse en mí. La traducción de perdón, el significado es la energía de Krishna de Dios. Nada sin la energía de Krishna, nada puede existir. Por eso a él se lo llama el Omipotente. Sin su potencia, ni lo móvil, ni lo inmóvil puede existir. Cualquier existencia que no esté fundada en la energía de Krishna, de Dios, se denomina maya, es decir, aquello que no es. Entonces, precisamente por esta energía divina, por la energía de Dios, todo lo que nosotros podemos ver y sentir en la naturaleza, pues lo tenemos al alcance. Y Dios o Krishna, como nosotros lo llamamos, es el controlador de todo lo que existe. Nosotros somos sus custodios. Por eso siempre debemos proteger el medio ambiente y también a las demás personas con las que nos relacionamos. Y una forma de proteger este medio ambiente, de proteger a la comunidad, es también por medio de un mantra que nosotros recitamos todos los días, ya sea de forma individual, como comentaba anteriormente, de forma comunitaria, que se llama o es conocido como el Maja Mantra Hare Krishna, que tal vez algunos lo han escuchado, lo han visto. Entonces, yo les voy a invitar, ya para terminar mi breve intervención, les voy a invitar a todos y todas que mentalmente, junto conmigo, mientras que yo lo voy recitando, ustedes lo van siguiendo. Lo vamos a recitar tres veces para que sea esta energía creadora, purificadora, bastante potente. Entonces, yo lo voy a recitar en voz alta y ustedes lo van a seguir mentalmente. Dice así. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Si alguien lo quiere repetir conmigo, lo podemos hacer. Activen todos su micrófono y lo repetimos todos juntos. manageable. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. muchas gracias muchas gracias a ustedes German ahora vamos a escuchar a Eliana Carazo de la comunidad judía te escuchamos Shalom Alejo quería preguntarle si tengo la posibilidad de compartir pantalla para compartir una presentación si claro muchísimas gracias espero que todos la puedan ver bueno la verdad es que algunas de las experiencias espirituales más extraordinarias que yo he tenido personalmente han sido mientras he estado en contacto con la naturaleza hoy quisiera compartir con ustedes la lectura de uno de los poemas más hermosos sobre la naturaleza que jamás se han escrito y que forma parte de la tradición del pueblo judío el salmo 104 si lo desean mientras lo escuchan pueden cerrar los ojos e imaginar las escenas que describe y recordar las experiencias similares que hayan tenido en su vida bendice al eterno oh alma mía oh eterno Dios mío cuán grande eres tú estás revestido de gloria y majestad te cubres de luz como con un manto extiende los cielos como un velo afirma sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tus carros de guerra tú cabalgas en las alas del viento haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores tú pusiste la tierra sobre sus cimientos y de allí jamás se moverá vestiste a la tierra con torrentes de agua agua que cubrió hasta las montañas a tu orden el agua huyó al sonido de tu tuelo salió corriendo las montañas se elevaron y los valles se hundieron hasta el nivel que tú decretaste después fijaste un límite para los mares para que nunca más cubrieran la tierra tú haces que los manantiales viertan agua en los barrancos para que los arroyos broten con fuerza y desciendan desde las montañas brindando agua a todos los animales y los burros salvajes sacian su sed las aves hacen su nido junto a los arroyos y cantan entre las ramas de los árboles desde tu hogar celestial envías lluvias sobre las montañas y colmas la tierra con el fruto de tus obras haces crecer el pasto para los animales y las plantas para el uso de la gente les permites producir alimento con el fruto de la tierra vino que alegra el corazón del hombre aceite de oliva para aliviarle la piel y pan para que se fortalezca los árboles del eterno están bien cuidados los cedros del líbano que plantó allí hacen sus nidos las aves y en los cipreses las cigüeñas hacen su hogar en lo alto de las montañas viven las cabras salvajes y las rocas forman unos refugios para los damanes creaste la luna para que marcaras las estaciones y el sol sabe cuándo ponerse envías la oscuridad y se hace de noche la hora en que merodean los animales del bosque los leones jóvenes rugen por su presa acechan en busca de alimento que Dios les provee al amanecer se escabullen y se meten en sus guaridas para descansar entonces la gente sale a trabajar y realiza sus labores hasta el anochecer oh eterno cuánta variedad de cosas has creado las hiciste todas con tu sabiduría la tierra está repleta de tus criaturas todo está interconectado así no se trata solo de un o de una filosofía espiritual sino que esta es una idea moral las cosas que compramos la forma en que se producen de donde vienen el trato de las personas que trabajan en la fabricación el proceso entero todo ello influye en el entorno y son los elementos que están interconectados moralmente el midrash un antiguo texto de comentario bíblico nos cuenta una historia nos dice que rabí shimon bar yojai dijo eso es semejante a un grupo de personas que viajaban en un barco uno de ellos tomó un taladro y comenzó a perforar debajo de él sus compañeros le dijeron que haces y él dijo que les importa acaso no estoy perforando debajo de mi propio asiento sus compañeros le dijeron pero inundarás el barco en el que estamos todos ustedes yo y toda la humanidad estamos juntos en esa misma embarcación la preservación del medio ambiente el reconocimiento de la trascendencia que tiene cada elemento de la naturaleza el descubrir la divinidad en los mares y en los cielos en los desiertos y en los volcanes en el aire que respiramos y el agua que bebemos es sin ninguna duda la mayor responsabilidad que tenemos como seres humanos hoy pido que la fuente de la vida nos llene de sabiduría conocimiento y voluntad para actuar de manera tal que cada día preservemos este regalo maravilloso de la creación divina y que juntos con el esfuerzo de todos hagamos de este mundo un lugar de equilibrio compasión y justicia que así sea tu voluntad soy la rabina Iliana Carazo y les agradezco mucho que me hayan invitado y que me permitan ser parte de este evento tan hermoso muchas gracias a usted por esta hermosa reflexión por todo este compartir realmente que es de valor poder tener un espacio de estos donde podamos expresar las diferentes manifestaciones espirituales o religiosas que tenemos y que tenemos la libertad de hacerlo y más a hoy enfocado en esta justicia del cambio climático en esta creación en esa obra perfecta que el señor nos ha dado muchísimas gracias rabina ahora tenemos la vamos a tener bueno primeramente antes de leer esta esta demanda que hemos venido leyendo después tendremos la intervención por medio de un video del pastor Nimeas Rivera de la iglesia luterana costarricense y luego de eso vamos a tener un espacio para que las personas que nos están escuchando que nos están viendo puedan manifestarse puedan preguntar puedan dar sus opiniones con toda libertad estamos aquí para oírles y estamos aquí para compartir hoy levantamos la voz y demandamos bienvenida para las personas migrantes generosa hospitalidad y oportunidad para que personas refugiadas por causas climáticas y ambientales puedan migrar y establecer nuevos hogares escuchamos ahora al el video del pastor Nimeas es hacia una ecología espiritual cual es el título del video de la iglesia y espiritual y espiritual saludos fraternos amigos y amigas les invito a reflexionar sobre la ecología espiritual también considerada como inteligencia espiritual tiene su fundamento en la acción de la ruac o espíritu de Dios presente en el inicio de la creación en cuya era geológica ordenó y transformó el caos hasta convertirlo en cosmos por eso es que nuestro oito esta gran casa la tierra y la espiritualidad se interrelacionan de manera permanente la naturaleza es el primer gran libro del creador y la dimensión espiritual en nosotros facilita hacer lecturas comprender e interpretar este gran libro cósmico tales aprendizajes influyen significativamente en nuestra manera de ser en nuestros estilos de vida en las cosmovisiones que tenemos del mundo y de la vida en nuestras actitudes propuestas compromisos y en las acciones en defensa de la Pachamama la madre tierra valoramos los proyectos las propuestas los financiamientos y las múltiples acciones puntuales para apaciguar los bruscos cambios climáticos sin embargo ante los desafíos que nos plantea la actual pandemia ecológica es la dimensión espiritual de la ecología la que realmente nos convence nos persuade nos sensibiliza y abre todo un horizonte de oportunidades para ver juzgar proponer y hacer compromisos con más objetividad la ecología espiritual es la fuerza moral que nos ayuda a sentirnos parte de un todo integrador vinculados a una red de interrelaciones dentro y fuera nos da capacidad para cultivar una actitud inteligente y de respeto a cada orden de la creación respeto a todas las formas de vida y a todas las formas que nos tienen vida el momento que nos ha tocado vivir es el más crítico en la historia de la tierra por lo que a pesar de las nacionalidades de la diversidad cultural religiosa política y económica somos una sola familia la familia humana interconectada con las familias no humanas con quienes tenemos en común el mismo creador y compartimos la misma gran casa la ecología espiritual nos desafía a cultivar una nueva visión de comunidad que abarque al género humano a las especies no humanas a todos los ecosistemas y a la madre tierra de su totalidad en su momento Francisco de Asís lo entendió y hoy es un ejemplo a seguir con mayor urgencia cultivemos relaciones fraternas con nuestra hermana naciente de agua nuestra hermana nube nuestra hermana lluvia nuestro hermano río nuestra hermana laguna nuestra hermana montaña nuestro hermano mar nuestro hermano cóndor nuestro hermano colibrí en fin esta integridad contribuye a fomentar una cultura de armonía con el Dios de la vida con nosotros mismos y con todo lo que está fuera de nosotros lamentablemente a la ecología espiritual representada por la revelación y la fe se le limitó a ámbitos meramente religiosos convirtiendo la razón en el único medio confiable para conocer entender e interpretar la realidad de las cosas los conocimientos de la escuela sin habla las relaciones con las estaciones con los ciclos naturales y con el cosmos perdieron relevancia como consecuencia se perdió el respeto a la presencia viva y a los sedrados de la naturaleza llegando a considerarla como un medio para acumular riqueza con una mentalidad egoísta ambiciosa e insaciable sin ningún compromiso ético ecológico la ecología espiritual choca con los disvalores del sistema de mercado y con las estructuras sociopolíticas alienadas y alienantes pues conlleva una relación armoniosa con los bienes y servicios que nos ofrece la madre tierra pero lo más importante nos da fuerza moral para empezar en nosotros un proceso de conversión hasta transformarnos en agentes sanadores ilumina nuestra inteligencia para leer los lenguajes de las nubes de las aves y de las plantas para valorar en su verdadera dimensión las flores que son la sonrisa de la madre tierra para descubrir en la sonrisa de los niños y las niñas más pequeñitos y más pequeñitas la ternura de Dios poder encontrar en el bosque una escuela de aprendizajes sorprendentes finalmente la ecología espiritual nos ayuda a reconocer que lo que está fuera de nosotros es un reflejo de lo que tenemos dentro necesitamos auto evaluarnos permanentemente urge superar egoísmos y cultivar una actitud y apertura a la cultura del amor y a la solidaridad en el contexto de la nueva visión de comunidad este es el gran punto de partida para la sanación y las transformaciones para cambiar nuestra ubicación de espectadores a actores y para transformarnos en agentes de esperanza por un planeta equilibrado y habitable con varones y mujeres trabajando para hacer de nuestro gran oícos el hogar donde todos y todas podamos vivir muchas gracias muchas gracias muchas gracias pastor nemias el cual tenemos su presencia hoy aquí compartiendo con nosotros de este hermoso festival una gran gran bueno una gran exposición que realmente nos llega y nos llama a ese accionar a ese pensar a ese meditar esa ecología espiritual que definitivamente debemos de recubrar esa conexión con el cosmos verdad así que ahora vamos a tener unos minutos para que las personas que nos ven por facebook live o por zoom si alguno quiere manifestar alguna opinión o tiene alguna consulta estamos aquí para para escucharles Karen bueno buenas noches a todos y a todas desde facebook nos saluda Zenia Pilko desde ecuador milagro severa me parece que era una familiar de la primera presentación de la poeta daniela y luego nos saluda bueno aquí está bueno isabel está conectada a través de facebook milagros hervera bueno acabo de mencionar y bueno serían esos los saludos que tenemos en este momento desde desde facebook muy bien muchas gracias si alguno quiere comentar algo de lo que ya hemos disfrutado alguna de las exposiciones algunos poemas o alguna un aporte que se hacen hacer están siéntase en plena libertad hay algunas personas más del festival de eco espiritualidades que se han unido muy bienvenidas Georgina y Silvia en esta noche bueno podemos yo quiero decir algo a mí me emociona mucho y me alegra muchísimo muchísimo más ver todos estos rostros diferentes con convicciones diferentes orígenes diferentes posiciones diferentes probablemente incluso opuestas a a muchas de otros u otras que están aquí presentes pero me emociona mucho ver en esta en esta pantallita así cuadrada todos estos cuadritos unidos colocados uno a la par del otro celebrando celebrando la vida porque la vida es diversidad la vida no es unicidad la vida es 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 plural y cuando se acaba la pluralidad se acaba la vida y me alegra mucho que que podamos estar esfechando nos ojalá pudiéramos hacer todos así como como las manitas así para 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 tomarnos todos así de de las manos un cuadrito al lado del otro porque eso es la esa es la la esa es la vida somos diversidad y capaces a pesar o más bien gracias gracias a esta diversidad que podemos vivir y que la vida existe porque somos diversos si no fuéramos diversos se acaba se acaba la vida así es el así es el bosque en donde hay tanta diversidad pero cuando se acaba el bosque se acaba la diversidad y se acaba la vida entonces les agradezco un montón de verdad que que estén aquí porque eso me levanta el ánimo me dice vale la pena luchar por eso no quiero dejar de lado los dos saludos más que que hicieron Rubén un voltelongo que dice saludos cordiales desde desde la comunión mexicana de iglesias reformadas y presbiterianas desde Toluca México un fuerte abrazo y gracias por compartir y su mensaje termina con cuidemos y obedezcamos a la pachamama en el aviayal luego saludo de Héctor Manuel y de Slit una una compañera que era miembro del equipo pero ahora está en Perú abrazos con mucho cariño la extrañamos mucho también aquí en el chat Karen y perdón en el bueno aquí está el mensaje de Milagros Herbera Arguedas para Daniela Herbera que está aquí presente en Zoom bienvenida Daniela dice felicitaciones para mi hija Daniela y a los compañeros del taller literario te doy mi palabra en el chat tenemos el saludo de Esther de Costa Rica Lisset Lisset Modragón y Yao Mau Maña nos dicen gracias por la oportunidad de compartir tan excelente iniciativa un fuerte abrazo Daniela Herrera saludos muchas gracias un placer estar acá cualquiera que quiera utilizar el micrófono puede hacerlo solo lo desactiva o si quiere participar levanta la manito y al final le podemos dar un espacio también el micrófono para saludarles y agradecer este momento de de reposo y de compartir de saberes y de experiencias tan lindas tan profundas me me quedo muy inquieta con esa esa parábola esa enseñanza que compartió la rabina de ese bote donde vamos todas y todos como humanidad y de lo que entonces no podemos desentendernos y si vemos a alguien dañando el bote tenemos que intervenir verdad con mucho amor y con mucha firmeza también porque de de lo que pase a ese bote que es esta tierra maravillosa que tenemos de eso depende nuestro propio destino pero también para no hacerlo de una forma tan individualista depende el destino de otras personas de otras generaciones que están por venir y yo pienso que eso nos debe de mover no solo un interés individualista no solo la propia experiencia religiosa sino un compromiso ético por la vida por la vida de las otras personas por la vida de los seres no humanos de los seres inertes o que pensamos que son inertes tal vez es un mal aprendizaje que hemos tenido entonces muchas gracias por esa sabiduría compartida y por por estar en esta unión de corazones que más allá de las particularidades que nos pone de veneración por la tierra de admiración por toda la belleza que nos rodea y por el sentimiento de que unos desde la acción tal vez verdad como las las personas de la casa adobe haciendo esa recuperación del río otros desde la enseñanza otros desde la reflexión desde la poesía cada quien aporta para que este bote siga siga a flote muchas gracias gracias a usted Katia si alguno o alguna otra desea hacer uso de la palabra tenemos la mano levantada de Daniela querías hablar perdón sí bueno primeramente quería agradecer sobre todo este espacio que es tan cultural y primordial y bueno la intervención del grupo y taller literario te doy mi palabra creo que es un esfuerzo que hemos hecho en grupo y creo que es muy importante realizar estos espacios en en pro del bien natural y de la salvación agradecer a mi madre por su resonancia y por su apoyo y bueno a todas las participantes por su voz y por este grito de ayuda y de salvación natural solamente muchas gracias gracias Daniela José 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 levantaste la mano sí correcto salam alaikum la paz esté con ustedes todos soy Hossam Saeed musulmán vivo en Costa Rica desde hace 20 años muchísimas gracias a todos ustedes por compartir y dejarme compartir con ustedes estos lindos momentos y que todos le vamos a recordar a recordar mucho tanto como también nuestros hijos Dios primero nada más me gustaría también agregar un punto del Islam como una religión de Dios y igual menciona siempre la parte de la conservación del ambiente que el profeta Mohammed la paz y la bendición sean con él nuestro profeta en el Islam y nuestro guía dice cuando usted pasa aún por un río corriendo solo toma lo que usted necesita ok y este es lo más importante que a veces por el egoísmo de que se encuentra en la humanidad en general no aprendemos aún viendo los animales haciendo lo mismo los animales no cargan el agua para ir de un lado a otro lado o no cargan el alimento para ir al otro lado sino es solamente comen y beben y llevan lo que ellos necesitan eso es todo ok las refrigeradoras y conservaciones de alimento el humano quien le había inventado esto ok y además dice también que cuando los hombres están caminando aún en la guerra que no cortan árboles ok esa fue también una enseñanza muy clara para nosotros de conservar el ambiente aún lo necesitamos solo usamos lo que es necesario pero no solamente cortar árboles tal vez para descubrir un enemigo o algo que sea no hay necesidad así que estamos viendo que todos están en el mismo camino señalando a los mismos puntos de conservar el ambiente muchísimas gracias y que pasan todos buenas noches buenas noches tenemos no sé si alguien más quiere hacer uso del micrófono Karen tengo un saludo que me enviaron por whatsapp de Carlos Álvarez se encuentra en la Florida Estados Unidos y felicita por la iniciativa y él tiene ya 50 años de estar en Estados Unidos y dice que se siente sumamente vinculado y emocionado al escucharnos y al ver esta iniciativa que muchas gracias por el espacio saludos les envía a todos y bendiciones antes de continuar profesor no sé si podría compartirnos Josame era uno de los que iba a presentar al finalizar pero se tuvo que retirar nos habló hace un momento no sé si continuamos Nia muy bien bueno vamos a continuar entonces ahora tenemos la participación del taller literario con otros hermosos poemas que nos van a deleitar pero antes seguimos haciendo haciendo conciencia sobre las demandas y sobre lo que se exige para un futuro mejor no más contaminación climática cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en el país en los países ricos para el 2030 acelerar transferencias de finanzas tecnológicas para un cero neto global antes del 2050 esto es un sueño pero la peor fuerza es la que no se hace así que demandamos que sea que se cumplan estas estas demandas bueno muy bien ahora vamos a escuchar entonces nuevamente al aporte del taller literario llamado a la paz el cielo azul brega se rompió con la campanada ríos saturados de escombros voluminan con la lluvia impetuosa es el torrente lacrimoso de Dios de su bandada de ángeles blando de medio que los poemas son la oración más grande seamos paz consciente la poesía convoca a hacer un pacto en su iglesia de musgos y páramos la creencia en este altar de racimos frescos plegaria a todos los dioses que el ego muera y no se menosprece el trébol llamado a la paz el cielo llamado a la paz su huella no tengo la pata de conejo que resiembra bosques tampoco la cueva donde duerme el ábrete césamo me quedo cerca del camello a la orilla del desierto olfateando lunas con la urgencia de encontrar oxígeno le grito al plástico basta pero se resiste amparado a la fortuna de unos cuantos decido salir al sendero conmigo huyen abejas el agroquímico estremece mis palabras por el dolor de la inconsciencia voy a tu encuentro señor de la vida no tengo temple para retar secuaces pero te ofrezco la explosión del aire en su nacimiento en las envolturas de agua un conejo me ofrece su pata izquierda desde la otra ribera de piel a los robles rumbo a la montaña donde se reforesta la inocencia Dios revienta desde los volcanes su belleza el universo olvida los conjuros cuando Alí Babá abre la cueva sin ellos después invita al conejo a seguirlo a la profundidad de un nuevo reino tomo las abejas por las rayas y juntos seguimos su huella gime la creación en notas menores la escucha el santo y le escribe poemas con las estrellas los ángeles susurran versos a la hierba le dicen crece en las mañanas pinta el sol los pétal de los atrasales revolutean revolutean en ellos las mariposas por la noche se embriaga el bosque de copa en copa cantan los brillos de las cigarras frente al baile de cocuyos y luciérnales advertimos lo sobrenatural se esconde Dios en toda ella madre tierra gime se ha quedado desolada no dejemos extinguir lo que el señor diseñó los ríos pierden su tape los matan con maquinaria los bosques han taladrado a causa de la misión todos somos un planeta nuestra sangre son los ríos los árboles nuestros pulmones nuestro cuerpo tierra es quien restaurará su vientre elevemos todos juntos un clamor a nuestro Dios rasguemos nuestra conciencia rescatemos al planeta mi día final había llegado no pude despedirme de nadie vi pasar toda mi vida a través de los ojos después recuerdo que una mano gigante me agarró me llevó una especie de máquina donde pudiera leer mis pensamientos para ver si había sido bueno o no a lo que me imagino que no tuve que haber sido muy bueno porque inmediatamente me arrancó mi cabeza me vació me desechó caí en un hueco el hueco estaba fétido estaba oscuro tenía miedo ahí pasaron días después nos quedaron en un gran caudal sí un caudal enorme era un río era un río que estaba igual de fétido igual de oscuro tenía miedo sentía cosas llorando mi cuerpo más no veía nada había perdido toda esperanza sí es el cielo me perdonaron me perdonaron es el cielo hay agua cristalina hay animales y plantas de todos los colores tamaños y formas es el cielo sí me perdonaron me perdonaron al fin ahí me vi de arriba abajo de abajo arriba me di cuenta que aquello no era el cielo que yo era parte del infierno más bien de todos aquellos seres sí por su culpa por su culpa por su culpa y por la mía soy una botella de plástico que viaja a través de la zona del mar bueno hermoso verdad qué maneras de expresar todas estas diversidades primero de la gran creación de todo lo que está Dios manifestado y que a veces por la cotidianidad o por el corre corre se nos olvida en cada espacio en cada hojita en el viento en el sol está manifestado Dios y este último cuento que nos llama a reflexionar verdad todavía más con lo que a veces pensamos es una botella es esto no va a ser gran cosa la diferencia verdad hermoso muchísimas gracias al taller literario por este maravilloso aporte realmente es un arte lo que ustedes hacen y cómo lo manifiestan desde esta parte de la creación bueno ahora vamos a dar lectura nuevamente a una de las demandas que hacemos no más contaminación climática cero emisiones netas de gases de los efectos invernaderos en los países ricos para el 2030 me parece que ya la habíamos leído acelerar transferencias de finanzas y tecnologías para tener un cero neto global antes de 2050 ya la habíamos leído pero es como es tan tan impactante hay que repetirla entonces hacerle más fuerza todavía bueno ahora tenemos otra parte importantísima de este festival y de estas hermosas personas que hoy nos nos acompañan verdad y que nos van a a hablar un poquito y aquí tenemos ahora a una amiga que quiero mucho una preciosa amiga bueno a todos los quiero todos y todos tenemos la participación de Rocío Cano de Serhuk del Sion que es el centro de estudios bíblicos y relaciones judio cristianas Rocío gracias mía que linda buenas noches que linda gracias buenas noches a todos y a todas gracias por la invitación estoy aquí en esta linda actividad que llega de veras que al corazón representando a la congregación de nuestra señora de Sion y también el centro de ellas que es el centro como bien lo decía mía centro de estudios religiosos y relaciones judio cristianas Serhuk en nombre de la congregación les traigo el siguiente mensaje de amor y cuido a la creación que también es nuestra hermana desde la fundación de la congregación uno de los carismas promovidos por sus fundadores los padres Ratisbona Teodoro y María Alfonso desde 1843 fue la de transmitir mediante la educación la misión bíblica de la unidad del ser humano el amor de Dios a cada persona al pueblo y muy importante y el respeto de los recursos naturales es por este motivo que la congregación de nuestra señora de Sion y también Serhuk guardan un amor y profundo respeto a la creación de Dios nuestra casa común y en su vida diaria lo han convertido en una praxis en esta noche queremos transmitir el amor y respeto al planeta desde tres virtudes la humildad el autocontrol y la diligencia la humildad nos recuerda que somos polvo y en polvo nos convertiremos como nos lo dice Génesis 319 que somos criaturas de Dios y que estamos llamados y llamadas a vivir en profunda comunión con todo tipo de vida por otra parte el autocontrol nos invita a dejar que la creación sea lo que es en lugar de tratar de darle forma para nuestros propios intereses y esta virtud puede ayudarnos a formar una relación más estrecha con la creación para aprender de su sabiduría y apreciar nuestra íntima conexión con ella como nos dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si en el numeral 220 un reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del Padre provoca como consecuencia actitudes gratuitas de renuncia y gestos generosos entonces debemos preguntarnos ¿cómo podríamos estar agradecidos por lo que tenemos ante nosotros? ¿cómo podemos transmitir las abundantes bendiciones que se nos han dado? Si bien Dios nos dio la creación para disponer de ella Génesis 128 debemos consumir recursos en lo necesario y podemos hacerlo comprendiendo que no somos los únicos que lo necesitamos y que tomar más de lo que corresponde nos dejará inevitablemente sin nada destruyendo la creación el planeta nuestra casa común nuestra prójima no debemos no debemos ser codiciosos en una lógica de usar y tirar por el deseo desordenado de consumir más de lo que se necesita la codicia nos aleja de la responsabilidad de nuestro propio consumo y de entender las limitaciones del planeta entonces debemos tener la virtud de ser diligentes y fieles en nuestros esfuerzos diarios para cuidar de nuestros hermanos y hermanas así como de nuestra casa común y evitar el letargo que puede tentarnos a la inacción recordando que vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa finalmente para esta semana santa pedimos la gracia de continuar este viaje de conversión ecológica más allá de la cuaresma y la pascua comprometiéndonos con una acción o acciones concretas para continuar viviendo el reto de cuidar esta casa común y así elevar nuestras voces de fe por la creación amén muchas gracias gracias a vos Rocío ahora tenemos la participación de don Luis don Luis leido por la iglesia católica ecuménica le escuchamos don Luis que tal tengan todos muy buenas noches es un gusto estar con ustedes el día de hoy y gracias por la invitación de poder participar en este evento como dijo mía pues soy sacerdote de la iglesia católica ecuménica una iglesia no romana que seguimos la misma tradición católica en todo desde todo punto de vista Dios es nuestro creador nuestro padre nuestro señor y todo ha sido creado por Jesucristo que es también nuestro señor entonces este dentro de nuestra tradición hay un poema muy hermoso y una canción que también quiero compartir con ustedes entonces le voy a pedir a mía que me permita compartir pantalla por favor este poema es escrito por San Francisco yo creo que la mayoría de ustedes ya lo conoce verdad es el canto de las criaturas me avisan cuando ya está ok lo voy a leer pues este aunque ya todos lo conozcan pero es un canto es un canto muy hermoso es un muy hermoso verdad altísimo y omnipotente buen señor cuyas son las alabanzas la gloria y el honor y toda bendición y a ti solo altísimo te convienen y ningún hombre es digno de nombrarte alabado seas mi señor en todas tus criaturas especialmente en el señor hermano sol por quien nos das el día y nos iluminas y es bello y radiante con gran esplendor de ti altísimo llevas significación alabado seas mi señor por la hermana luna y las estrellas en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas alabado seas mi señor por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo por todos ellos a tus criaturas da sustento alabado seas mi señor por el hermano fuego por el cual iluminas la noche y es bello y alegre y vigoroso y fuerte alabado seas mi señor por la hermana nuestra madre tierra la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas alabado seas mi señor por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación bienaventurados los que las sufren en paz porque de ti altísimo coronado serán alabado seas mi señor por nuestra hermana muerte corporal de la cual ningún hombre viviente puede escapar hay de aquellos que mueren en pecado mortal bienaventurados a los que encuentran en tu santísima voluntad porque la muerte segunda no les hará mal alaben y bendigan a mi señor y denle gracias y sírvanle con gran humildad amén les voy a compartir ahora un salmo el salmo 8 pero en forma de canción este espero que que se pueda se pueda oír que se pueda Señor de los Nuestros, admirarles tu Dios en toda la tierra, en toda la tierra. Señor de los Nuestros, admirarles tu Dios en toda la tierra, en toda la tierra, en toda la tierra. Señor de los Nuestros, admirarles tu Dios en toda la tierra, en toda la tierra. Señor de los Nuestros, admirarles tu Dios en toda la tierra. Señor de los Nuestros, admirarles tu Dios en toda la tierra. Señor de los Nuestros, admirarles tu Dios en toda la tierra. Para que podamos ser parte todos de esta gran familia de la que somos parte, valga la redundancia. Que Dios me los bendiga y muchísimas gracias por permitirme estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias a usted, Padre Luis. Y bueno, teníamos la participación de Ossam, que durante el intermedio de las expresiones, él nos habló un poquito. Tuvo que retirarse, pero como bien lo dijo, representaba a la comunidad islámica y bueno, ahí nos dio su mensaje acerca de la creación también. Que juntamente con lo que decía nuestra compañera y amiga Rocío Cano, es tomar de la naturaleza lo que se necesite, nada más. Y reponer, por supuesto, para continuar disfrutando de este planeta, de la vida para nosotros y para todos los seres vivos. Así que, continuando en esta línea, bueno, vamos a tener ahora la lectura nuevamente de una de las demandas que hemos venido leyendo y que espero que todos ustedes vayan también haciendo conciencia de ellos. Y también le damos una oración por todas estas demandas, que es para el bien de todos y todas. Poner, poner fin a la profanación del planeta, que es esto, que cese la explotación o infraestructura de combustibles fósiles, agricultura, industria o deforestación. No más pérdida, que rápido lo hicimos, no más pérdida del hábitat o de la biodiversidad. Y con todo esto que hemos oído, con todo esto que hemos visto, es justamente esto, ¿verdad? Es la más pérdida de este hábitat y esta diversidad, de biodiversidad. Ahora tenemos un acto litúrgico hermoso a cargo del equipo verde de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Esperamos que lo disfruten, porque está hecho con muchísimo amor, como todas las participaciones anteriores. Esto es para ustedes. Llamado a la adoración, Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella. Somos tierra y alabamos a nuestro Creador. Somos tierra. Somos tierra. Somos tierra. Dios nos creó de la tierra, del suelo fíritu nos formó. Somos tierra y alabamos al Dador de vida. Somos tierra. Somos tierra. Somos tierra. Dios sostiene la vida en toda la creación. Somos tierra y damos gracias al Dios que nos cuida. Somos tierra. Somos tierra. Somos tierra. Dios se solidariza con su creación. Recordemos que somos tierra. Somos tierra. Somos tierra. Somos tierra. Toda la creación alaba a Dios. Alabamos a Dios porque somos tierra. Somos tierra. Somos tierra. Somos tierra. Vienen ya días de amar la casa que habitas. Después de un largo silencio de dolor y miedo e impulsado por la fuerza de la vida, vuelvo a encontrarme con mi propia historia. Me negué a ser lanzado a una vida incierta y miserable cuando aquel día el rey, movido por su codicia, deseó comprar la tierra de mis ancestros a cualquier costo. Quedé indignado ante tal insistencia. ¿Cómo habría? ¿Cómo habría de vender la tierra que me conecta con las fuerzas de la vida, que me conecta con mis madres y mis padres? Somos hijos e hijas de esta tierra. Tierra que hace nacer, tierra que nos alimenta, tierra que nos viste, tierra que nos acoge, tierra que nos cría. ¿Cómo habría de venderla? Me negué a ser despojado de la tierra de mis padres y mis madres. Me negué a entregar mi herencia como si de una cosa se tratase. Me negué a ser desplazado por la codicia y el capricho de un rey. Pero él no era tonto, conocía la ley y sabía que estas tierras ancestrales debían permanecer en mi familia. Sin embargo, su codicia le hizo creer que era lícito comerciar con el derecho y la justicia. El rey, en su búsqueda por convertir en un jardín la tierra de mis padres y mis madres, desfiguró la verdad y manipuló a otros y otras para ensanchar su propiedad. Unas cartas bastaron para silenciar la verdad. Con dos testigos mentirosos y un juicio falso me condenaron. Me acusaron de blasfemia y no quisieron oír mis palabras ni mi historia. No les importó quién era yo. Mediante un proceso legal me quitaron la tierra de mis madres y mis padres. Fui lapidado a las afueras de la ciudad. Me mataron lejos de mi tierra, de mi familia, de mi historia y de mi pueblo. Luego mataron a mis hijos para adueñarse de nuestra tierra, declarándola así, tierra sin dueño, tierra de nadie. Yo soy uno de los muchos campesinos y campesinas que fueron obligados a denunciar a sus tierras, víctimas de aquellos que utilizan su poder para hacer creíble una mentira. La avaricia de los reyes, la usura de los comerciantes, la compra de las cosechas a bajo costo, los préstamos y sus altos intereses han provocado una degradación social a los campesinos. Bueno, un pequeño fallón de energía probablemente ya casi continuamos. Bueno, tal vez no tan pequeño, pero ya casi se soluciona y retomamos. No sé si... Bueno, siempre sucede algo, ¿verdad? Que... Tener un poquito... Si no logramos ver al presentar el resto de la liturgia, les invitamos a verla en la página de Facebook de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Ahí se puede encontrar. Vamos a ver qué nos indica Karen. Bueno, tal vez tomamos este espacio entonces para... hablar algunos minutos sobre lo que viene después, ¿verdad? Y si Karen logra entrar de nuevo, podemos cerrar con el último canto. De parte del Festival de Ecoespiritualidades y de la Universidad Bíblica Latinoamericana y de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, queremos agradecerles mucho por haber participado en este evento, este primer evento que hemos convocado para levantar las voces religiosas en defensa de la creación. Muchísimas gracias por todos sus aportes. Gracias por inscribirse para ser parte de este evento. Les queremos decir que el esfuerzo de Greenpeace, esta red internacional, va a seguir adelante. La campaña actual, Pueblo Sagrado, Tierra Sagrada, va a seguir el resto de este año. Entonces vamos a estar planificando otras actividades aquí en Costa Rica. Y si hay personas que han estado presentes esta noche y quisieran ser parte de estos procesos de planificación y de ir ampliando los círculos de las personas que levantan su voz en nombre de la fe, en defensa de la creación, entonces les invitamos a ponerse en contacto conmigo en la Universidad Bíblica Latinoamericana o con Juan Carlos Valdiverde. Juan Carlos, ¿hay algo más que quiere aportar? No particularmente. Yo creo que todo está dicho. Hemos disfrutado mucho de este momento. Y estos son tres puntitos suspensivos, ¿verdad? No cerramos la puerta, la puerta queda abierta y nos vamos a seguir viendo y vamos a seguir levantando la voz porque las religiones no solamente sirven para pelear, no solamente para guerras, como ha sido desgraciadamente en la tradición, las guerras de religión. Las religiones también y las espiritualidades también tienen una función fundamental y es guiarnos precisamente por el camino de la salvación, ¿verdad? Entendiendo por salvación la vida en comunidad armoniosa, en paz, el abrazo del que les decía. Entonces, quedamos a sus órdenes. Vamos a seguir conversando. Vamos a seguir abriendo espacios de este tipo para seguir levantando la voz. Muy bien. Karen, ¿cómo vamos? Tengo el video en YouTube. Si podemos terminarlo de ver. O nos pasamos a la presentación musical de hoy. Bueno, seguimos con la liturgia. Es corta, ¿verdad? Y después el último canto de la noche adelante, Karen. Yo soy uno de los muchos campesinos y campesinas que fueron obligados a renunciar a sus tierras. Víctimas de aquellos que utilizan su poder para hacer creíble una mentira. La avaricia de los reyes, la usura de los comerciantes, la compra de las cosechas a bajo costo, los préstamos y sus altos intereses han provocado una degradación social a los campesinos y las campesinas, empobreciendo nuestras vidas y condenándonos a la muerte. Mi nombre es Nabot, de Yisrael, y mi memoria ancestral germina como semilla fértil en las luchas por la defensa de la tierra y el territorio. Vienen ya ríos con agua sin envenenar, agua que beben los que tienen sed. En los últimos años, un poco a raíz del golpe de Estado y de decisiones empresariales incluso, estamos sufriendo la entrada de empresas que se apropian de nuestros territorios ancestrales y que nos desplazan de nuestros lugares, de nuestras casas, con esa idea falsa del desarrollo. Ahora tenemos el 51% del territorio hondureño concesionado. Esto acompañado de la militarización y la estructuración de la violencia de parte del Estado hacia las personas que luchan en contra. Aparte de eso, se suma la criminalización. O sea que el mismo Estado busca y judicializa a las personas que están en contra de las represas. Eso es lo que hemos visto en Aguasarca. Como COPIN, Consejo Popular de Pueblos Indígenas de Honduras, una de las cosas que se ha exigido históricamente es el respeto a la autonomía de las comunidades, el respeto a las comunidades de decidir sobre sus territorios. Y tenemos buenos resultados, porque ahora las fuentes de agua están en territorios indígenas, los bosques están en territorios indígenas y la mayoría de reservas de la humanidad están en nuestros territorios. Otra cosa que pedimos es justicia por todos los compañeros y compañeras asesinados por la lucha, y particularmente justicia para Berta Cáceres, que era mi mami, y la Coordinadora General del COPIN. Nos preocupa que este sea un precedente de impunidad grave, porque si con un caso como este no hay justicia, en el momento que hayan más casos de sicariato y asesinato de compañeros y compañeras, va a seguir todo igual. Una de las cosas que me enseñó mi mami es a trascender a esta vida, y es cuando hacemos aportes concretos y reales a las grandes luchas del mundo. Vienen ya bosques, pulmones de la gran ciudad, selvas que arroman en la oscuridad. ¡Gracias! 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 Hermanos y hermanas, escúchenme. Dios, nuestro Padre, Madre y Creador, nos formó de los elementos más básicos, agua, aire y tierra. Nos puso en su jardín que ella preparó y sembró con sus propias manos. Un terreno sagrado. Un terreno sagrado. Ahora nos está llamando. Mis hijos y mis hijas. Ustedes son parte de mi tierra sacra. Las plantas y los animales, la tierra, el agua y el cielo, son sus hermanos y no sus esclavas. Respondamos a esta llamada de Dios. Salgamos de nuestras casas y oficinas, de nuestras escuelas y iglesias. Conozcamos de nuevo nuestros alrededores para sentir el terreno, para conocer su profundo valor, tierra de nuestros antepasados donde quiera que nos encontremos. Llenemos nuestros pulmones y nuestras almas con los aires frescos, purificados por los árboles, arbustos y hierbas que nos rodean. Atrevámonos a sentir todo, a conectarnos hasta con los animales más humildes. Hundamos nuestras manos en la tierra fértil que nos dio a luz. Sembremos en esa tierra y cosechemos con alegría. Juntos recordemos que somos un pueblo sagrado, viviendo en una tierra sagrada. La tierra nueva que es y es por venir. Sanemos sus heridas. El Señor. Vienen días de amar, el mundo que habitas. Vienen días de amar, la tierra vena. Gloria, animal. Vienen días de amar, el mundo que habitas. días de amar la tierra vegetal gloria animal escuchamos el canto muy bien, después de esta hermosa liturgia que hemos disfrutado sin duda este encuentro de voces de fe por la creación del pueblo sagrado y de la tierra sagrada ha sido un acto maravilloso y realmente extendemos la invitación que nos hizo Juan Carlos y la profesora Carla para seguir encontrándonos y ampliando estos espacios y colaborando todos para esta tierra sagrada en la que vivimos ahora escuchamos como para cerrar este canto del pastor Roy Parabasini tú eres justo letra y música original de él de la tierra y la y la y la Porque Jehová, nuestro Dios, Él es Dios de dioses, y señores, señores, Él es Dios fuerte, poderoso, Él es tenible, y no hace ascensiones, Tú eres justo, Tú eres grande, Tú eres Dios entre los dioses, Tú eres justo, Tú eres grande, Tú eres Dios entre los dioses, Porque Jehová, nuestro Dios, Hace justicia al huérfano, y a la viuda, Amar también al extranjero, Le da su pan y su vestido, Tú eres justo, Tú eres grande, Tú eres Dios entre los dioses, Tú eres justo, Tú eres grande, Tú eres Dios entre los dioses, Y tú amarás al extranjero, Pues extranjero, fuiste y eres en tierra de Egipto, A Jehová, tu Dios, venerás, Y sólo a Él entre los dioses, Tú eres justo, Tú eres grande, Tú eres Dios entre los dioses, Tú eres justo, Tú eres justo, Tú eres grande, Tú eres Dios entre los dioses, Y tú amarás a los demás, Sin distinciones, ni acepciones, Tú amarás al extranjero, Tú amarás al extranjero, Tú como eres, Tú nos invitas, Y alegra a todos, Tú eres justo, Tú eres grande, Tú eres Dios entre los dioses, tú naciones, Tú eres justo, Tú eres grande, Tú eres Dios entre los dioses, Es la creación que Dios formó. Casa común, pa' ti, pa' mí, cuidemos siempre con amor, la tierra viva que Dios creó. Tú eres justo, tú eres grande, tú eres dos entre los dioses, tú eres justo, tú eres grande, tú eres dos entre los dioses. Tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande. Bueno, para finalizar, vamos a leer la última demanda, que es demandamos contribuciones justas de los países ricos, que los países ricos lideran el financiamiento climático y la transferencia de tecnología en reconocimiento y como pago de la deuda colonista y ambiental que tienen todos estos países. Muchas gracias y a todos los participantes, a todos los que nos acompañaron y yo quisiera que ese aplauso sea un aplauso para todos, que nos demos un aplauso para todos, por toda la participación y por estar aquí. Muchas gracias realmente de corazón. Ha sido un esfuerzo de muchos y de ustedes que hoy están aquí con nosotros. Gracias de corazón por nuestro planeta y por la vida. Nos vemos. Chao. Muchísimas gracias y estaremos en contacto pronto. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por todo. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Y nos acompañe y bendiga. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Desde Perú. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Demetria. Bueno. Pues vamos. Gracias, pastones mías. Sí, muchísimas gracias Muchas gracias, Mía Gracias, Mía, gracias Karen por este trabajo Muchísimas gracias, Karen Sin Karencita La próxima, Dios primero será presencial Ese trabajo técnico fue fabuloso Maravilloso Muchísimas gracias Buenas noches Bueno, me despido, chicos y chicas Chao Chao, buenas noches Chao Chao, buenas Chao